Tras dos años de pandemia, el fervor de la Semana Santa volvió este domingo a Antigua, Guatemala, con la procesión de Jesús Nazareno de la Merced, una de las más importantes durante las festividades religiosas. Aproximadamente unas 500 personas, algunas de ellas entre lágrimas, vieron en la mañana de este domingo la salida de la procesión por primera vez en dos años, tras la suspensión de la tradición en 2020 y 2021 por la COVID-19. El cortejo procesional salió de la Iglesia de la Merced, en Antigua, Guatemala, unos 50 kilómetros al oeste de la capital del país, y se mantendrá en las calles hasta su regreso al mismo templo durante la noche. La procesión lleva en andas la imagen de Jesús Nazareno de la Merced por casi 90 personas a la vez, llamados cucuruchos, y quienes visten túnicas de color morado en el caso de los hombres y camisetas blancas en el caso de las mujeres. Las procesiones de Antigua, Guatemala, son una de las principales atractivos turísticos del país centroamericano durante la Semana Santa, que antes de la pandemia recibía a más de 500.000 visitantes durante estas festividades.